Y cuando yo te diga, 3, 2, 1, ya empezamos a grabar, ¿ok? Con las cámaras. Con la capturadora, ¿ok? 3, 2, 1, ya. Hola. Hola. ¿Qué tal? Yo soy Smash. Sí, esta es mi cara. Soy así de feo. Y yo soy Hyper y esta también es mi cara. O sea, por motivos obvios, porque, claro, sí, ella es la suya y esta es la mía. Y eso, sí. Hyper, tenemos un problema. Esta mierda se frenó. No, no. Espera, espera, espera. Mierda, espérate, que lo paro yo también. Vale, vídeo chorra de prueba. Ya, espera, a ver, ¿cómo se escucha? Sí. Dale, coño, dale. Se afoca. Concha, concha, concha. Que estaba quedando bien, mierda. Capturar, capturario, límite. Vale, tú me dices, ¿eh? Video capturador, brillo. Esto no me interesa, puta. Quiero un preview. No, no, sí, 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 quiero una. Preview, device. A ver, espera. Comencé a capturar de nuevo, a ver qué tal. Vale. Una cosa, es más. ¿Qué? Desactivo el micrófono de la grabación de cara. Sí, ¿no? Como quieras, porque igual le voy a sobreponer el audio de Pamela. Ya va, ya entendí el problema. Video capturador, frames, 80, 80, 80. ¿Hola? Video captura. He visto el primer segundo. Spoiler. Para alojar. Acá está. Acá está, acá está, ya sé, a ver. Voy a poner 27.000. Puede pesar hasta 27 GB, ojo. 27.000 MB. Y a ver. No creo que pese tanto, porque si no te vas a tirar media hora randomizando. Vale, venga. He tardado dos días. Venga, rápido, tío. Antes de que llegue mi madre. Esto se está lagueando. Tenemos mucho lag. Sí, no, ni, no, ni. Oh, fuck. A ver, pensé que había llegado alguien. ¿Qué pasa, puto programa? Hola. Fuck you. Hola. Hola. Hello. 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 Come on, program. Let's get to work. Se ha muerto. Se ha muerto. Fuck you, little program. Ok, entonces. El tema es que te juro. Te juro, tío. No tengo otra forma de grabarme, tío. Es que se hablan los españoles. Sí, 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 sí. ¿Qué dices? ¿Me seguís escuchando? Más flojo. Más flojo. Más boi. Ah, ok. Yo, perdón. Finalizar tarea. Finalizar. No. Sí, terminar el proceso. Genio. Cierrate, pedazo de mierda. Joder, tío. Quiero que lo maté con las 27.000 cosas. Seguramente. Ya está, me harté. Abrir de vuelta el programa. Voy a tomar por todo. ¿Qué programa es? Ey, está... Ah, qué inteligente soy, novia. La grabación de Pamela sigue corriendo. Toma, fail. No empezamos bien.